Las noticias desde el legislativo en donde continúa la socialización del presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Para hacer todo el mecanismo de inversión pública y de ahí estar, verdad, anuentes con organismos internacionales, o sea, con fondos nacionales para poder financiar estos proyectos tan importantes para el país. Muchas gracias. Bien, seguimos parte de esta conferencia de prensa de la Comisión de Presupuestos quien se ha reunido con la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Escuchamos a don Hugo Maldonado. Que es desmitificar algo que diferentes grupos de la sociedad han querido distorsionar con respecto a la ejecución presupuestaria del 2023. Casi se ha creado en el imaginario colectivo lo de la baja ejecución del presupuesto. Y precisamente estas audiencias lo que buscan es conocer los datos específicos acerca de las actividades. Y nada mejor que la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la CIT, para mostrarnos a nosotros los niveles de ejecución presupuestaria en inversión pública. Y esa mañana hemos tenido la satisfacción de poder ver en las cifras presentadas para toda la sociedad hondureña a través de la transmisión de Canal 20, cómo los niveles de ejecución de la inversión son realmente muy, muy aceptables. Como el ministro lo señalaba, no solamente en la parte presupuestada, sino que también en la ampliación que se le ha hecho al presupuesto. Y quisiera destacar esto, y lo vamos a ver en otras instituciones del Estado. Mañana tenemos educación, tenemos salud, posteriormente tendremos al FIS, que son los principales entes que hacen inversión pública en nuestro país. Y el segundo elemento que me gustaría destacar de esta mañana es la enorme contribución que la inversión pública hace al crecimiento económico y a la generación de empleo. Recuerden que cuando la Secretaría de Infraestructura y Transporte hace inversión, contrata a empresas privadas para hacer esa. No solamente es la contribución en cuanto a la parte, a las cantidades específicas del proyecto, sino que la contratación es con empresas privadas, y las empresas privadas contratan personal para hacer estas obras de infraestructura. Así que esta ha sido y esto ratifica lo que los miembros de la Comisión de Presupuestos hemos venido sosteniendo en el carácter anticíclico del Presupuesto Nacional de la República que se aprobó en el Congreso a iniciativa, obviamente, de la Presidenta de la República, Xiomara Castro. Así que vamos a continuar en estas audiencias. Muchas hemos felicitado al ministro de la CID por las actividades que están desarrollando y continuaremos en la búsqueda de la información válida y bien establecida con las cifras que manejan directamente los funcionarios del Poder Ejecutivo. Doctor Hugo Noé Pino, ahora escuchamos declaraciones del secretario también del Congreso Nacional. Del Congreso Nacional. Seguimos a escuchar. Ministro, bueno, felicidades, muy buena ejecución. Se confirma que no es uno de los ministros de redes sociales como muchos que hay. El tema relacionado con los caminos productivos respecto a los que le resta por ejecutar en el presupuesto. ¿Qué porcentaje les queda por ejecutar en ese presupuesto para caminos productivos? Porque hay que darle respuesta también a gente del departamento de Valle y departamentos también como Santa Rosa de Copaco, Cotepec, ahí está la diputada Cuellar que es testigo de que a veces tendrán que salir en lanchas o hasta en helicópteros de allá. Este es un proyecto para empezar, es el corazón, es el rostro humano de la Secretaría. La Presidenta nos instruyó que buscáramos y diseñáramos un programa donde la frialdad del concreto, la frialdad del asfalto, la frialdad del cemento se convirtiera en amor, se convirtiera en cariño, se convirtiera en entrega y que resolviera los problemas, o sea, humanizar la infraestructura. Tenemos 1.059 proyectos. Lo estamos haciendo en coordinación con los 298 municipios. Lo que falta por ejecutar en este año es por algunas dificultades que hemos tenido con no más de 8 alcaldías de las 298, pero consideramos que todavía hay tiempo para que estos alcaldes rectifiquen, reaccionen y acaben de formular sus proyectos y que entren en el procedimiento porque es injusto que por algún resentimiento político o por sectarismo político, sacrifiquen a las comunidades, independientemente del color político que tengan las comunidades. Pero la inversión pública es sagrada, el dinero del pueblo es sagrado y nadie se puede dar el lujo en este momento de despreciar la inversión pública por la situación de cómo se encuentra el país y sobre todo su infraestructura. Claudia Cáceret. Bueno, en breve vamos a tener también un resumen sobre la finalización de esta reunión.